Me puse una oración cada mañana, y cuando estoy solo, en el camino hacia trabajar. No puedo detener mi corazón, hasta que caminar he encontrado el único motivo, por el que vivo en el mundo hoy, quiero que llegue el día en el extremo eternamente, entre tus brazos, frente cara a cara y hoy en tu corazón. No puedo detener mi corazón, hasta que caminar he encontrado el único motivo, por el que vivo a su ladrón. Yo quiero ser como a mí, después como a mi hijo, y yo de ser de contra mi hija, y no dejes. No puedo detener mi corazón, hasta que caminar he encontrado el único motivo, y yo de ser de contra mi hija, y no dejes. No puedo detener mi corazón, yo soy de purosanos, yo las he habitado, y me he vivido la libertad, y otras mil veces no me sé. No puedo detener mi corazón, hasta que caminar he encontrado el único motivo, y nos ha olvidado el único motivo, por el que vivo. Y yo de ser de contra mi hija, y no dejes. ¡Muchas gracias por ver el video! 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 ¡Muchas gracias por ver el video!